hola a todos bienvenidos el día de hoy vamos a ver cómo se configuran las líneas para entrada y salida de llamadas en nuestra planta kx test 824 de panasonic lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra planta al computador por medio de un cable usb conectamos nuestra planta y el otro extremo del cable lo conectamos al computador vamos al icono de nuestra consola les recuerdo que si usted no tiene instalado el software puede ver cómo se hace en este mismo canal marcamos la casilla que dice contraseña nosotros tenemos la que viene por defecto que es 1234 verificamos que la casilla usb esté activa y vamos a aceptar nos vamos al menú número 3 que es el menú de líneas y nos vamos al submenú entrante y saliente este menú es muy útil para configurar las llamadas entrantes y salientes si dejamos este menú con todas las casillas activas al momento en que entre una llamada timbrarán todos los teléfonos que estén conectados a la planta las llamadas salientes es el acceso que tienen las extensiones hacia las líneas para sacar llamadas si dejamos esto como viene predeterminado todos los teléfonos tendrán acceso a todas las líneas por eso debemos configurar de acuerdo a las necesidades de su empresa aquí encontramos las 24 extensiones y las 8 líneas pensando en la capacidad máxima de la central telefónica si está en capacidad básica sólo tendrá que configurar las 8 primeras extensiones y las tres primeras líneas en el primer menú llamadas entrantes podemos configurar los timbres en las líneas en los modos día noche y almuerzo en el modo día dejamos activa las extensiones que corresponden a las personas encargadas de contestar en el día tales como la operadora o una secretaria encargada en el ejemplo activaremos la extensión 101 para un timbre inmediato y en la extensión 102 daremos un retardo de 10 segundos el resto las vamos a desactivar si queremos configurar un modo nocturno por ejemplo una extensión para el vigilante activamos la casilla correspondiente a su extensión dejamos activa la casilla número 8 de la extensión 8 ahora vamos al menú llamadas salientes en este se asignan líneas a las extensiones para poder sacar llamadas por ejemplo si queremos que la extensión 103 no pueda realizar llamadas al exterior desactivamos la casilla correspondiente en este caso cuando la extensión vaya a sacar una llamada con el 9 le sonará tono de ocupado y no podrá sacar la llamada ahora para guardar los cambios vamos a aplicar pasamos a la línea número 2 y hacemos los cambios correspondientes que necesitemos si llegado el caso necesitamos que los mismos cambios de la línea 1 pasen a la línea 2 podemos utilizar los comandos copiar y pegar a la línea número 2 aquí nos pregunta que si está seguro le decimos que sí y damos a aceptar en este caso los cambios que hicimos en la línea número 1 pasaron también a la línea número 2 y para terminar damos a aceptar esperamos que este vídeo sea de gran utilidad para todos ustedes hasta luego vea nuestros vídeos recomendados lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube ingrese al icono de herramientas y active la casilla enviarme actualizaciones acompáñenos en facebook y síganos en twitter visite nuestro sitio web tecnipanacol.com